Sábado de bachata De repente me pongo a bailar Y pasó la niña más linda Tomé coraje y me puse a falar Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Delicia, delicia, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Sábado de bachata De repente comienzo a bailar Y pasó la niña más linda Tomé coraje y me puse a falar Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Delicia, delicia, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Delicia, 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 así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Cosa hermosa, así es que tú me matas Cosa hermosa, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Delicia, delicia, así es que tú me matas Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Ay, si me feo, ay, ay, si me feo Ay, si me feo, ay, ay, si me feo